¿Qué pasa chavales? Aquí Full Show Red Y no me puedo creer que está haciendo la tercera parte de Juegos 360 grados sin giroscopio La verdad que es increíble, la verdad que he conseguido encontrar Ya que se me mojó el anterior móvil, he decidido buscarlos con mi móvil que no tiene giroscopio Y así, pues bueno, a ver si acaso he encontrado alguno Me ha costado un huevo encontrar los putos juegos, en serio Me ha costado mucho, pero al final lo he conseguido Os he traído tres juegos en 360 grados que a mí me van sin giroscopio Y luego os he traído los demás que te van seguramente sin giroscopio Porque son de lado a lado, pero que son súper entretenidos y súper divertidos Aquí ya no hay ninguno que digas, buf, opa de mierda Y bueno, antes de nada quería agradecer mucho a un comentario de Benito Camela Que me puso en mi anterior vídeo Que es, ¿podrías hacer un pregunta y respuestas más los retos que nos debes? Sí, la verdad que lo de los retos Los voy a empezar pronto, ¿vale? Va a ser, por ejemplo, yo qué sé Cada lunes, ¿no? Voy a hacer un vídeo precisamente para Para los retos, ¿vale? Yo qué sé Dos o tres retos cada lunes, ¿sabes? Y así, ¿vale? Lo de preguntas y respuestas también tendré que hacer otro Y luego dice, me alegra mucho verte crecer y ser feliz Haciendo algo que se nota que te gusta, ¿no? Ahí se corta porque no puede hacerlo en la foto No le puede dar a leer más y tal Pero, bueno, o sea Lo que quiero decir con esto es que me encantan Que los comentarios y estos apoyo, ¿vale? Porque me ayudan un montón a seguir haciendo vídeos Y a seguir siguiendo con YouTube, ¿vale? O sea, para mí, o sea, ya somos como una hermandad, ¿no? Como Asyncrim, ¿no? Como una familia, ¿no? Entonces, pues, es eso, ¿no? Que me encantan estos comentarios Y me encanta todo el apoyo que me dais O sea, de verdad ¡Os quiero un huevo! Y bueno, sin más dilación Vamos a pasar ya a los putos juegos Que me enrollo mucho Bueno, vamos con el primer juego Tuve un comentario de Que si había en montaña rusa Sin VR y tal Estaba esto demasiado alto Si había uno de montaña rusa sin Sin necesitar el giroscopio Si lo hay Aquí lo tengo Vamos a darle a play Aquí, bueno, hay publicidad ahí Aquí te dice que escojas entre el día y la noche Vamos a coger, yo que sé, la noche Venga Vamos a poner en 360 grados Eh, no Con la realidad virtual Le metamos tus gafas Tal y cual En fin La paranoia de siempre Y señoras y señores Aquí está el juego En el que podemos ya mirar En 360 grados La montaña rusa Tal y cual ¿Vale? O sea Perfecto Os recomiendo que os queréis Hasta el final del vídeo Porque os voy a dar un consejo Para la publicidad De vuestros juegos ¿De acuerdo? Y bueno Esto es ¿Vale? Está de puta madre La verdad que mola muchísimo La verdad A mí me encantó Sinceramente Y es muy bueno Vamos al siguiente Vamos con un juego De la compañía La Kento Una compañía Que me ha gustado De momento Está bastante bien La verdad Que sí Me gustan los juegos Que hace Y hoy os voy a enseñar Un juego Que me ha encantado Que Que es Shark VR ¿Vale? He dicho Shark ¿No? Es Shark Con coño se diga ¿Vale? Y es en 360 grados Sin quiroscopio Al menos para mí Espero que os funcione A vosotros también Sin quiroscopio ¿Vale? Si das acción Aquí vamos ya directamente A matar al tiburón A matar al tiburón Ahí carga Ahí vamos más rápido ¿Veis? Ahí vamos nadando más rápido ¿Veis? Me ha comido A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahí está Madre mía O sea Esto mola un huevo La verdad que necesitas un gamepad ¿Vale? Para 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 jugar a este juego Porque si no No podrías disparar Ni cargar Ni nada ¿Vale? Ahí viene Ahí estamos Vamos al siguiente Este ya no es en 360 grados Pero eso sí Es Entretenido Es decir poco ¿De acuerdo? Porque No sé si se acordáis Del juego este Del chaval Que estaba en una estación de tren Y tenía que salir corriendo Y le perseguía Como el 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 de la estación ¿No? El del metro ¿No? Pues este es igual Pero en realidad virtual Y me ha encantado La verdad Es increíble Tiene un montón de profundidad Y Y Y Y Es súper entretenido De verdad que no te cansa O sea A ver Llega un momento Que como todo te aburre ¿No? Pero Joder Ya me entendéis Vamos a dar a inglés Insert The Beast VR Class Loading Cagando Que diga Cargando Y ya veis O sea Uy Que me ha pillado ¡Mamá! Y ahora ya Pues tú tienes que girar Tu cabeza Para correr Del tío Que te está persiguiendo Pero callaos Que hay un montón de cosas O sea Hay un montón de paranoias ¿Vale? Porque hay una nave También Que te lleva arriba O sea Creo que es eso No, no es eso Me ha cogido Me ha cogido Me ha cogido Es que si la escapas Es un poquito difícil Pero ya veis Pero ya veis O sea Está bastante 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 Súper entretenido Os voy a enseñar Lo de la nave Para que veáis Que está guapísimo Creo que es eso Sí, es eso Esto está guapísimo Esto mola un montón Y bueno Pues es el juego Espero que Que os entretenga mucho Porque la verdad Que a mí Me ha servido De bastante Para entretenerme Pasamos al siguiente El siguiente juego Tampoco es en 360 grados Pero sí sé Que os va a gustar muchísimo Porque es En primera persona Dentro de un coche De Formula 1 Y aquí no le gusta Un coche de Formula 1 No te lo pone en VR El VR Creo que se lo tienes Que poner tú ¿De acuerdo? O sea Ahí estamos Ahí ya Tú coges Ahí ya La cámara Y ya gira Ahí el volante Bien girado Es bastante complicado De manejar Hasta que te acostumbras Pero está Bastante 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 Bien conseguido A mí me encantó La verdad Me sentí Bastante dentro La verdad Sinceramente Yo los engaño No los miento Tiene bastante profundidad Aunque no lo parezca Y me encantó Vamos a pasar Al siguiente Bueno Vamos a coger La primera curva Primero A ver como la cogemos A ver como cogemos La curva A ver como cogemos La curva Madre mía Vamos al siguiente Malo soy Ese tampoco Es en 360 grados El único que nos queda En 360 grados Es uno que os va a encantar Que es de guerras Tipo Call of Duty 1, 2 y 3 Vale Que os voy a enseñar Ahora El mejor Lo suelo dejar Para el final Así que Vamos primero con este Que me gustó bastante Es el típico De la nave Vale Que tienes que girar Con ella Pero me gustó Mucho el modelo Y la verdad Que con las gafas Es muy distinto Es bastante distinto Me gustó bastante Además que va acelerando Poco a poco Y eso también me gusta La música está Súper guapa También me ha gustado Mucho la música La verdad Que está bastante Bien conseguido El juego Vámonos 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 Madre mía Que está allí Mucha vez Vivo un poquito petado Porque estoy grabando Pero bueno Ese es el juego Y la verdad Que me encanta mucho Vamos a pasar Al siguiente Ya sé que todavía No ha llegado el verano Pero tampoco es malo Imaginar que ya es el verano Y estar en una piscina La verdad Que mola mucho Sobre todo Tirarse por un tobogán ¿Verdad? Pues bueno Pues aquí te traigo Waiter Slit Adventure VR Que se pronunciará así Supongo No sé Sale en la nieve No sé por qué Pero ya verá Os va a gustar La verdad A mí me encantó La idea es no Irse a tomar por culo Del tobogán ¿Vale? Emisa de publicidad Tío De verdad Que asco De verdad Para jugar a estos juegos Quitad El wifi ¿Vale? Es una recomendación Para que no salga mierda De esa ¿Vale? De todas formas Os diré Cómo quitar La publicidad Vale Ya estamos aquí Vale La idea es No irnos a la mierda ¿De acuerdo? La idea es No irte a la mierda Del tobogán Vale Va petado Porque estoy grabando Vale Disculpadme Pero es que Es ¿Queréis o no? Y si hacéis así Un movimiento brusco Te vas a la mierda Y vamos a pasar al siguiente Y de esta publicidad Es la que os hablo La que vamos a quitar ¿De acuerdo? Bueno Vamos con el siguiente Que Y es el último ya Claramente Que os va a encantar Porque es tipo Call of Duty Call of Duty 1 Aquí te pide registrarte ¿Vale? Le damos ahora no Aquí ya empieza el juego Vale Aquí está ¿Veis? Aquí pone campaña Supervivencia Opciones ¿Vale? Vamos a ir a Campaña Le damos al Primero Aquí está cargando No me recuerda un montón Al Call of Duty 1 Así 1 o 2 ¿Sabéis? Aquí estamos ya Aquí es para cambiar el arma Aquí disparas Tenemos el radar arriba Que nos implica Que vienen los enemigos Por ahí Que también vienen por detrás Y la verdad es que Mi juego me encanta La verdad Tienen dos modos de juego Que nunca está mal La campaña es muy larga Y la verdad Que ya te digo yo Que no te aburrirás Porque no te aburrirás Y bueno chavales Que puta Es de noche Habéis visto Se ha grabado de día Y de repente Se ha hecho de noche No es que básicamente Que he tenido que descargar El juego El último Otra vez Porque no sé que le pasaba O sea No sé que le pasaba Que no me iba Pero bueno Al final lo he descargado Os lo he enseñado Y Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que os hayan servido Los juegos Y bueno Ya sabéis lo que tenéis que hacer Esto es siempre La misma rutina Dale like si te ha gustado el vídeo Suscríbete Si te gusta mi canal Si quieres más Revisar algunos vídeos Míos anteriores Si te gusta el contenido Y tal Y bueno Un besazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Ahí la hermandad Chavales Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!